¿Sabes que Morena arrasó en la Cámara de Diputados y Senadores, y como se llevaron a los otros partidos por delante, los legisladores del partido fundado por AMLO afirmaron que se recortarán el sueldo a la mitad? ¿Tú crees? Fue el representante de Morena ante el INE, Horacio Duarte, el que dijo que existe un compromiso real de parte de su bancada para recortar la dieta mensual. Pero eso no es todo, también planean eliminar privilegios como los seguros de gastos médicos privados y las bolsas discrecionales que reciben. Todo esto como parte del plan de austeridad de AMLO, hay el compromiso de que los que seamos legisladores vamos a renunciar, como lo dijimos desde la campaña, al tema salarial, dijo Duarte, los legisladores de Morena aceptarán renunciar a la mitad de su sueldo. Foto, debate, adiós comisiones y privilegios después de una reunión a puerta cerrada con López Obrador, Porfirio Muñoz, Ledo, diputado, y Martí Bates, futuro senador, afirmaron que Morena buscará impulsar una reforma a La ley orgánica para disminuir el número de comisiones, prerrogativas y otros privilegios, la ley orgánica del Congreso marca una cantidad de comisiones pero se han creado más de tipo especiales. Son cajas negras, criticó Muñoz, lo más importante es que se propone que sea un parlamento abierto y transparente, que de pie a que la gente tenga acceso y pueda verificar qué haces los legisladores. La vida legislativa va a cambiar, hay mucha tela de donde cortar, prometió Bates, será que se modifique el Congreso, podría interesarte, nuestro Congreso tendrá mayoría femenina por primera vez en la historia Sam Alvarado.